Damos por inaugurada la Circunvalación a Río Blanco. ¡Viva Daniel! ¡Viva Rosario! ¡Nicaragua tiene igual paz y unidad! En ganas de continuar avanzando por rutas de victorias, progreso y bienestar común, el gobierno sandinista a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura inauguró este lunes la construcción de la carretera de Circunvalación, Río Blanco, Matagalpa. Una obra del primer mundo, de altísima calidad, de 3 kilómetros de longitud, que incluye además un magnífico puente, el puente Río Blanco número 2, de 35 metros de longitud. Incluye también 13 alcantarillas, 3 mil metros de cunetas, obras de señalización vertical y horizontal. Y para poder construir esta extraordinaria obra de progreso, en la cuesta La Ponzoña, que quienes la conocen saben lo complejo que significa hacer una obra de esta magnitud, significó instalar en este sitio 300 mil metros cúbicos de material selecto para lograr una pendiente suave del 8% según los estándares internacionales. Matagalpa, que ha sido beneficiada de manera extraordinaria por el gobierno sandinista de nuestro presidente Daniel, con la construcción de 21 tramos de carreteras en estos últimos 14 años, 407 kilómetros nuevos de carreteras para Matagalpa. Eso significa el 180% más de infraestructura vial de lo que existía al año 2006. Estamos construyendo una Nicaragua en paz y soberanía, una Nicaragua en trabajo y prosperidad, que estamos construyendo, conducido por nuestro presidente Daniel, un país mejor para todos los nicaragüenses. Esta nueva obra de desarrollo consta de 3 kilómetros de longitud que garantizan mejores condiciones para la producción, comercio, transporte y crecimiento productivo de la zona. Hoy nuestro buen gobierno que preside el comandante, el presidente Daniel y la compañera Rosario, nos hace entrega de este tramo de carretera que no solamente es un tramo. Imagínense qué clase de obra, una pista de circunvalación, nunca antes soñada ni mucho menos imaginada para los pobladores de esta zona de Río Blanco y más allá. Solo con el Frente Sandinista, solo con el comandante Daniel, solo con la compañera Rosario y todos juntos y unidos como nicaragüenses es que esto es posible. En nombre de la cooperativa El Porvenir, en nombre de las cooperativas de Huaco, Matagalpa, las cooperativas del Triángulo Minero, le estamos dando un gran agradecimiento a nuestro gobierno, al presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, por darnos una obra de gran envergadura como es esta circunvalidación de Río Blanco. Así como también solo este gobierno que ha puesto en marcha todos los proyectos a nivel nacional, creo que es el único gobierno que ha visto por este departamento. El comandante Daniel Ortega el día de hoy está entregando al pueblo de Río Blanco esta obra preciosísima que viene a dinamizar más la economía de nuestro municipio, a embellecer más la economía, a mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo río blanqueño. Quiero agradecerlo y algo muy importante para que veamos que esto es un hecho de que tenemos que seguir adelante y votar siempre en la casilla 2, por más proyectos, por más beneficios. Esta histórica carretera brindará mejores accesos a los servicios básicos de educación, salud, cultura y deportes, beneficiando a 35.858 protagonistas directos del municipio de Río Blanco y sus comunidades. Con imágenes de Jonathan Martínez, Multinoticias, Kenneth Barquero.